Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno como sabemos la FIA finalmente sanciona al neerlandés Max Verstappen luego de investigar el accidente contra su contrincante por el campeonato mundial o sea el británico Lewis Hamilton y bueno como sabemos el piloto holandés del equipo Red Bull fue declarado culpable y cumplirá su penalización de cara al siguiente gran premio ruso y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno la tensión entre el neerlandés Max Verstappen y el británico Lewis Hamilton crece día a día un poco más y hoy se ha visto un nuevo capítulo de esta historia ambos corredores colisionaron en la primera curva de Monza y terminaron fuera de la carrera finalmente la FIA decidió que la culpa del incidente fue precisamente del neerlandés bueno luego de algunos roces en los que Amon Monoplaza terminaron ilesos de milagro este gran premio de Italia en este gran premio de Italia el incidente terminó yendo más allá de lo que ambos lo que ambos esperaban llegados a la mitad de la competencia Hamilton salía de boxes y llegaba rueda a rueda con Verstappen y la a la primera chicane de Monza donde el lugar donde finalmente ambos terminaron colisionando bueno con el británico Lewis Hamilton y el holandés Max Verstappen fuera de la competencia la dirección de carrera anunció que el incidente sería lógicamente investigado y que ambos pilotos debían ir a explicar todo lo sucedido delante de los comisarios algo que sucedió nada más terminar el gran premio de Italia y que al parecer ayudó a tomar una decisión firmemente bueno finalmente y a pesar de que la y a pesar de que la gran mayoría del PADOC apostaba por declarar el accidente como un incidente de carrera los comisarios no los comisarios no pensaron de igual forma y confirmaron la sanción para Max Verstappen que tendrá que tendrá que verse retrasada su posición de cara al siguiente gran premio Rusia con un total de tres puestos de penalización bueno ahora con esta sanción en la mano y viendo otros capítulos que no fueron penalizados o que directamente pasaron desapercibidos para la FIA esta sanción de tres posiciones para el gran premio Rusia para el mismísimo neerlandés podría sentar precedente y caldear todavía más futuros incidentes ya que los dos corredores están luchando uno por uno por uno de los campeonatos más igualados de los últimos tiempos y cada punto puede ser cable o sea clave y con esto me despido adiós camifuera chao